¿Qué es el mal de Parkinson? ¿Qué me falta? Si yo te dijera que me falta, me faltarían unos tres campeonatos más, pero no, 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 yo creo que ya lo que me faltaba era esto, sacarme la espinita, dejar claro quién es mejor entre el filipino y yo, y ya se concretó y yo creo que estamos satisfechos con lo que hemos hecho, muy contentos, pero bueno, ¿por qué no buscar, si me dan luz verde ahí en mi casa, ¿por qué no buscar ese quinto campeonato en diferente división que para mí es muy importante, pues ya para dejar historia y ahora sí retirarme para decir adiós y no regreso? Última pregunta, por favor. Hola, buenas tardes, Lalo Guevara de México Media. En este momento de tu carrera, ¿qué sientes al haber derrotado al que era llamado el devorador de mexicanos? ¿Y qué hagas tú para apoyar el boxeo mexicano? Tal vez, no sé, te conviertas en entrenador o para llevar a las jóvenes promesas del boxeo. Mira, para apoyar el boxeo mexicano no necesita estar adentro, simplemente ir a un gimnasio y transmitirle tus experiencias, transmitir lo que sabes para apoyar a los muchachos que vienen ahí, dándole fuerte, dándole duro. Digo, hay muchos muchachos, en México se caracteriza porque a la gente le gusta el boxeo y más a los niños, y hay niños que tú no sabes cuál va a ser su futuro, que si van a continuar en el boxeo y posiblemente si los apoyas y ves que es un deporte que les gusta y le echan muchas ganas, pues le van a seguir, quizás habrá muchos campeones mundiales. Y aquí en México, pues ahorita en la actualidad tenemos tres o catorce campeones mundiales y no baja de esa cifra. Entonces, eso nos da a decir que aquí lo que necesita el deporte y más que nada en lo particular el boxeo es el apoyo. De esa manera yo puedo apoyar, yo no necesito ningún puesto en el gobierno, no necesito nada para poder apoyar el boxeo con Fernando Beltrán, podemos hacerlo con la promotora, descubrir talentos desde amateurs hasta profesionales. Yo creo que eso es cuando te sabe mejor sacar un campeón, cuando lo agarras desde el niño que le enseñas a tirar el jab y desde ahí la evolución hasta llegar a ser campeones del mundo. Tienen la última de este lado, Juan. ¿Qué tal, Juan Manuel? José Francisco Pérez de la Agencia 724. Te decía el presidente en Palacio Nacional sobre tu nariz, no alcancé a escuchar, pero le decías que no tenías fractura, ¿no? o algo así. No, no hay nada, no hay fractura, simplemente fue el golpe, fue la hemorragia, lógicamente fue un gancho de derecha bastante fuerte, directo al tabique y no nada más uno, fueron varios durante el quinto asalto y parte del sexto. Pero no, no hay fractura, no hay nada, simplemente estoy esperando el proceso desinflamatorio que lleva lo de la nariz. Esto de los morados de los ojos es como si cuando te haces una cirugía de nariz, lógicamente enseguida de que te hacen la cirugía se te ponen los párpados morados. Esto es la reacción del proceso de desinflamación, entonces no hay ningún problema, puedo respirar, puedo hablar bien y no puedo hablar ni con la nariz tapada, todo está muy bien, pero sí voy a hacer un chequeo con el otorrino para ver. Gracias por ver el video.